cerramos un gran mes de enero y comenzamos febrero con más ganas todavía los primeros descuentos increíbles vienen de la mano de nuestra gama de compactos pudiendo tener un clase a 250 e híbrido enchufable con hasta 80 kilómetros en modo 100% eléctrico con un descuento directo de 2000 euros y por una cuota de 354 euros al mes otra opción de nuestra gama puede ser nuestro subcompacto GLA con motorizaciones tanto diésel como gasolina e híbridos enchufables con unos descuentos de más de 5000 euros y si te decantas por una de estas unidades puede ser tuya por 473 euros al mes porque aún hay más porque añadimos unidades en stock del nuevo glc sub con motorización híbrido enchufable de más de 300 caballos y más de 120 kilómetros de autonomía en modo 5% eléctrico todas estas unidades con más de 6.000 euros de descuento como no nuestros modelos 100% eléctricos también se benefician de estos precios increíbles y es que este mes es tu mes para estrenar un ecua con más de 500 kilómetros de autonomía y con unidades disponibles desde 51.500 euros pero además el resto de la gama 100% eléctrica beneficia de un descuento directo de 6.000 euros y si lo que buscas es un vehículo premium de ocasión nuestra gama mercedes-benz certify te ofrece toda la calidad que estás buscando vehículos con dos años de garantía con todos los estándares mercedes-benz elegir entre nuestro stock es cosa tuya un mes de febrero con muchas oportunidades para ti y que no debes dejar escapar visítanos en nuestros concesionarios de elche origuela y torrevieja y también en nuestra web mercedes-begar.es o número de teléfono que te aparece aquí abajo un saludo nos vemos y Gracias por ver el video.